La popular rugía alentando a ese morocho que miraba con odio a sus rivales y cuando los tenía a sus pies levantaba los brazos tan abiertos como para abrazar al mundo. Gatica fue liviano. Si hubiera existido la categoría de Walter Jr. probablemente hubiera lucido mucho más su potencia. Boxeo en el Luna Park. La gente que quedaba fuera del Luna Park escuchaba la pelea por la radio y él lo sabía. Entonces después le dedicaba a la gente que quedaba fuera. Cuando apareció en el Luna Park produjo un impacto. Él creo que la primera pelea que hizo la ganó por no cabo en el primer round. Y produjo un impacto fenomenal. Si José María Gatica hubiera vivido en este momento no hay ninguna vida que sería campeón del mundo. Están unidos. Gatica y Prada estaban unidos. Gatica fue Gatica porque lo tuvo enfrente a Prada y Prada fue Prada porque lo tuvo enfrente a Gatica. Porque cuando ellos chocaban, el Luna Park explotaba. Prada respetó siempre a Gatica dentro de lo que era la investigación histórica. Nunca le sobró. Fue una gran rivalidad. Alfredo tenía un chiste que dice que si uno iba a la cordillera de los Andes y gritaba a Prada, el eco de la montaña hacia Gatica hicieron un clásico notable, fantástico, fabuloso. Lo incluyo también en el segundo libro que escribo junto con el periodista Horacio del Prado a José María Gatica en el libro Sin ídolos porteños porque creo que Gatica es un ícono de los porteños. Es un ícono como es el obelisco o como es la Casa de Gardel. A los diez años, Gatica había ganado un lugar en Plaza Constitución. Allí lustró miles de zapatos y fue canillita para ayudar a su madre. Por esta razón, nunca pudo asistir a la escuela primaria. José María fue un niño que creció de golpe en un mundo en el que había que pelearla segundo a segundo para no ser devorado por la marginalidad. No pasaría mucho tiempo para que el lustra botas se subiera al ring en un barrio con tradición de compadritos. Los años 40 en el boxeo fueron años de gran crecimiento del boxeo argentino. A partir de la instalación de Luna Park, el boxeo argentino empezó a tomar mucho auge. No había figuración internacional porque no se peleaba por títulos mundiales. Era mucho más difícil en aquel tiempo pelear por títulos mundiales que ahora. Y cuando ocurrieron las guerras, la Segunda Guerra Mundial, prácticamente nosotros quedamos aislados. Y el boxeo tomó impulso nacional y hubo muchos boxeadores en el Luna Park. Gatica era un muchacho que, bueno, un pibe de la calle, que en Constitución lustraba zapatos, se peleaba en la calle. Y Lázaro Cosi era un peluquero que tenía su peluquería por ahí. Lo vio, le vio su alma pendenciera, su actitud de peleador. Y como estaba en la misión inglesa, que estaba por ahí, que ahí venían los marineros y se boxeaba en un lugar lúgubre. Lo llevó ahí. La misión inglesa, dado que el puerto de la República Argentina hasta ese momento era un puerto, digamos, inglés y francés, que era un lugar donde se reunían los marinos ingleses y franceses, muchos franceses, igual que en la Asociación Cristiana de Jóvenes, para la práctica de un deporte que para ellos era un deporte ya encumbrado. Muchos hemos ido. Yo tenía 6, 7 años y he hecho también exhibiciones con mi hermano y con un grupo más de muchachos en la misión inglesa. Lázaro trabajaba muy cerca de ahí y en esa zona de barraca, de Constitución, de La Boca, había grande cantidad de boxeadores. Cuando el Lunapar lo toma a Gatica, le impone sus criterios. Lógicamente le impone un manager del Lunapar, que es Nicolás Preciosa. Esto hace que Gatica se vea forzado a dejar de lado a Lázaro Cosi. Gatica es chupado por el Lunapar y ahí hace su... el esplendor de su carrera lo hace ahí en el Lunapar. Es cuando él está en sus mejores actitudes físicas, tiene rivales realmente admirables y él demuestra por su interés ser notable y ser el mejor. Primero lo ponían para pelear los miércoles, cuando había boxeo miércoles y sábados, lo ponían para pelear los miércoles porque comenzó a llevar una atracción y llenaba el Lunapar un día miércoles. Se produjo un fenómeno. Entonces, la imagen de provocador que después salía, se empichaba, se ponía el habano, regalaba la plata a los canillitas, le regalaba la plata a los lustradores y todo eso se transformó como una especie de Robin Hood de la pobreza. Estaba la gente afuera, quedaba gente afuera del Lunapar y había un negocio por la calle Buchar, creo que era, que vendía solamente Radio Se Spica cuando peleaba mi papá porque la gente quedaba afuera, compraba las radios y escuchaba la pelea de ahí y después lo esperaban al salir. El Lunapar y la mitad del Lunapar lo hizo mi papá. Imagínate que él inventó los lunes, peleaba los lunes, peleaba los miércoles, los sábados. El Lunapar, este, ese, cuando yo voy actualmente al Lunapar y es como un duende, ¿no? ¿Viste? La tica es un duende dentro del Lunapar. Una cosa maravillosa con su gloriosa popular, ¿no? LLUNAPAR 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 Hizo vibrar a la multitud como pocos con un estilo discutido, heterodoxo. Hacía durar a sus rivales. Hay una pelea con Romero Rodríguez, hay una pelea con Armando Rizzo que podían haber terminado antes. La gente bramaba y a Gatica le gustaba darle el gusto cual artista al que le piden bis, bis. Y Romero Rodríguez le contaba a mi padre, este, que Gatica en el Parlamento le decían mirá que no te vas por nocao, te quedá a vivir acá, no te vas por nocao. Así una cosa que no sé si es cierto o no, pero que te da el instinto. Gatica era un hombre claramente instintivo, ¿no? La Gatica cautivó a la gente, digamos, a la gente común, al tipo de boxeo, de barrio, porque hay que ponerse en situación con los tiempos. Él debutó en el año 45 y el año 45 era cuando estaba en plena efervescencia la llegada del peronismo y el peronismo era como la reivindicación de la gente postergada, de la gente del interior postergada. Y él daba todo el perfil del tipo que llegó pobre de San Luis, que laburaba de lustrabotas en Plaza Constitución, de Canillita, era el tipo pobre que de pronto llegó a un estado de, digamos, de popularidad, o sea, por sus propios medios, por sus propios méritos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!